Es una figura sólida la cual tiene las siguientes características, un punto vértice único en la parte superior, bueno inferior si estaría volcadito, y la cual va a presentar un polígono como base, plana lo que dice, y sus respectivas caras laterales, siempre estanca en forma punta V, y la cual puede tener diferentes nombres, como en este caso yo le puedo llamar la pirámide O, A, B, C, D, E, F, conocida como una pirámide hexagonal, O, A, B, C, D, E, F, ¿cómo es eso de hexagonal? Lo que sucede es que el nombre de la pirámide se la gana de acuerdo al tipo del polígono que sea la base. Como la base es un hexágono, entonces pirámide hexagonal. Ah, ya. Muy bien. ¿Y ahora qué más, profe? Ah, ya su celentito, pues, hay que olvidarlo. A esto de acá, al cual se le conoce como el vértice de la pirámide. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Tenemos la arista lateral. Profe, ¿cuál sería la arista lateral? Allá. Tenemos acá O, O, O podría ser una arista lateral. Allá. También tenemos la cara, la cara lateral. Profe, ¿qué es la cara lateral? Puede ser el triángulo O, Dixi. Ese triángulo es la cara lateral. Ah, muy bien, muy bien. Perfecto. Profe, ¿qué más? Tenemos acá la base, es el polígono. O sea, el polígono se le va a conocer como la base. Entonces nosotros le iremos, profe, ahí el polígono ABC, es bien conocido como la base. La base, caballero. Y ABC, ¿cualquiera de ellos? Se le llamaría arista básica. ¿Por qué, profe? Porque están en la base, profe. Como estas aristas pertenecen a la base, se le llamaría aristas básicas. Y bueno, además de ello, nosotros, a través de esto, a través de la información que se te está brindando, que es bastante bonita, nosotros podemos trazar una altura. Claro. Profe, ¿qué cosa es la altura? Bueno, la altura se le llama así, a la distancia del vértice de la pirámide, a su base. A eso de ahí se le llamaría altura. Y le ponemos una letra H. Bueno, entonces, H en profe que significa H. H significa altura. Ah, perfecto. Bueno, lo primero que tenemos que ver nosotros acá en este estudio es fácil, simple y sencillo, ¿no? Tenemos que observar que se puede calcular el volumen de esa pirámide. ¿Y cómo es posible calcular el volumen de la pirámide? Profeta. Así de esta manera, mira, el volumen de la pirámide, el volumen de una pirámide se va a calcular fácil y sencillamente. Eso es lo parecido a lo que nosotros ya hemos demostrado con esa francia. No es eso, profe, me preguntarán, ¿no? Claro, mira, mira, nosotros hemos demostrado que para una figura su volumen sería un tercio del área de la base, multiplicado por su altura. Claro, sí. Recuerda, cuando hemos hecho tronco de prisma, hemos aplicado eso, ¿te acuerdas acuerdo? Como el promedio aritmético de, en este caso, lanzaristas laterales, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? A ver, dime si te acuerdas o no. Claro, con un promedio aritmético de arestas laterales salió una demostración parecida, pero sería bueno que busques el video porque está bastante informativo y bastante bonito. Claro que sí. Acá tienes un pequeño ejercicio al cual te pediría que lo resuelvas con bastante cariño. Si no, busca el otro video donde ya está el desarrollo completo y te lo estoy desarrollando. Bien bonito. Claro que sí. Calcula el volumen de una pirámide O, A, B, C, cuyas caras laterales determinan hiedros de medida 45 grados con la base. Si A, B vale 13, B vale 15 y A, C vale 14. No me están pidiendo determinar qué cosa, profe. Ah, ya. Están pidiendo determinar simplemente el valor del volumen de la pirámide. Ese es lo que tenemos. Bueno, entonces lo que vamos a decir, profe, es de contraste. Tenemos acá la pirámide O, A, B, C. Perfecto. Ya. En la cual, en la cual nosotros nos vamos a dar cuenta de algo que está sumamente facilísimo. ¿Qué cosa, profesor? Bueno, que los lados de estas pirámides son 13, 14, 13, 15 y 14. O sea que A, B, C vale 15, 14, 15 y A, C vale 14. Ah, ya. Ac mide 14. Perfecto. Entonces yo tengo lo valor de los lados de los lados de la base de esta pirámide. Muy bien. Ahora, dice que los hiedros, eh, determinan, eh, determinan las caras laterales con respecto a la base, mide en cada uno 45 grados. ¿Eso qué quiere decir, profesor? Para que te des cuenta, mucho más fácil y sencillo, lo que tenemos que hacer es trazar la altura. Una vez que tú trazas la altura de esta pirámide, observa ahí, esa es la altura h. Entonces, para poder saber eso, para poder determinar eso, lo que me están pidiendo, es simplemente esto, caballero. Voy a trazar de aquí al lado, a cualquiera de los lados, como podría ser a este lado, una perpendicular. Bueno, por acá está la primera perpendicular en la altura, hacia la base, la segunda perpendicular, y por aquí estaría pasando a la tercera perpendicular. Ah, ya. ¿Te das cuenta? Ahí está. Ahí está la tercera perpendicular. Y a la hora de hacer eso, entonces este sería el ángulo hierro, que me diría 45 grados. Ah, ya, profe. O sea, quiere decir que 45, 90, 45, o sea, es un triángulo notable. Perfecto. Vamos a poner acá OH y acá le ponemos P, el punto P. Entonces, decimos que OHP es un triángulo notable de 45, 90 y 45. Acá se cumple que esta distancia desde este punto central hacia este lado es igual a la altura. ¿Por qué, profe? Por el triángulo de 45 y 45. Tienen medidas iguales. Profe, y si yo trazo de aquí para acá, bueno, Claudio, déjame decirte que por el teorema de los aspectos perpendiculares, también debería tener la misma medida. Ah, ya. O sea, mira. O sea, hay el trazo de aquí. Y esta distancia también tendría que ser la misma que la altura. ¿Por qué? Porque el diablo que se va a formar también es 45 grados. Muy interesante. O sea, desde un punto central en el cual se trazan y son la misma distancia. Porque si trazo al otro lado, también sería la misma distancia. Da la causalidad que este punto es un incentro. Porque solamente en el incentro se cumple que las distancias de los lados es la misma. Y esa distancia se le conoce como el inrague. A, ya. A, ya. O sea, que nosotros veremos, profesor, así de recontra fácil y sencillo. Nos daremos cuenta de que se trata de inrague. Bueno, a ver, a ver, este punto es h. Entonces yo digo, profesor, acá está el inrague y acá también estaría el inrague. ¿Y cómo calcularemos nosotros el inrague en un triángulo? Porque este r, que vendría a ser hp, o de repente acá, si le ponemos un punto q, hq, como tiene la misma medida, tanto hp como hq, ese r es el inrague del triángulo ABC. ¿Y cómo se determina, profesor? Bueno, hay una forma de calcular la función al área del triángulo. Pero para llegar el área del triángulo, ¿cómo lo hacemos, profesor? Bueno, tenemos los tres lados. Teorema de Rho. Claro que sí. Entonces, profesor, por el teorema de Rho, de Rho. ¿Qué es lo que se cumple, profesor? Que el área de la base, el área de la base será igual a la red cuadrada de quién, profesor? Del semiperímetro por el semiperímetro diferenciado con cada uno de los lados. Eso es el teorema de Rho, señores. Claro, donde ABC son los lados. Ahora, profesor, pero también nosotros sabemos que el semiperímetro es la suma de los tres dividido entre dos. Claro que sí, o sea, o señoritas, 13 más 14 más 15 sobre 2. O sea, que el teorema de Rho, desde el semiperímetro habría 13 más 14, 27 más 15, 42 sobre 2, 21. Ah, ya. O sea, sería, el área de la base sería el semiperímetro de 21 por 21 menos A. O sea, 21 menos 13 sería cuánto, profesor? 8. Claro. 21 menos 14, profesor, 7. Profesor, 21 menos 15, 6. Ah, ya. Mira qué bonito, ¿eh? ¿Te das cuenta qué bonito está este acá? A ver, por acá tenemos 7, 3, 7, 3 y 4. Entonces, si tenemos información, el área de la base sería, ¿cuánto? 84, 84. Muy bien. 84. Pero también, ojo, ojo, vamos a poner acá una pequeña observación. El área del triángulo, como el área de la base, porque es un triángulo, también se puede calcular como el semiperímetro multiplicado por el radio del triángulo. Ah, ya. O sea, que esto es también igual a esto, por supuesto. Entonces, yo te puedo decir que 84, que es el área de la base, es el semiperímetro que vale 21, multiplicado por el radio que se queda. Ah, qué bonito. Vas a dividir el radio vale 4. Si el radio vale 4, y tú sabes que el radio es igual a la altura por el que uno también es 45, entonces, también quiere decir que la altura es igual a cuánto, caballero? Es igual a 4. Muy bien. Muy bien. Está re bien, re bien. Muy bien. Entonces, profe, pero a mí lo que está pidiendo es calcular el volumen del sólido. ¿Cómo lo hacemos? Fácil, caballero. El problema ya está resuelto. Ya está resuelto. ¿Por qué, profe? Porque el volumen del sólido sería un tercio de qué? Del área de la base multiplicado por la altura de la base. Y el área de la base ya lo hemos calculado, vale 84. Ah, por 84. Y por la altura, profe, por h, pero h no es de 4. Ajá, por 4. Muy bien. Simplemente, saca la tercia 1, tercia. ¿Cuánto, profe? ¿Cuánto es tercia eso? Al ojo, al ojo, nomás al ojo. Yo sé que tú lo puedes sacar. Claro, 28. Muy bien. 28. Y luego, entonces, tenemos un progresor, progresor, claro que sí. El volumen, ojo, el volumen, se da igual a 28 por 4, 112. Uy, 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 qué bonito. Esta, esta la volumen, nos queda y la repetida de nuestro problemita. Claro que sí. Progresor, o sea, ¿cuál es la repetida entonces? La D de Dorita. Muy bien. Esa es la respuesta. Qué bonito de nuestro problema, es el problema, claro que sí. Un cubo ABCD, PQRN, cuya vista mide E. Calcula el volumen de la pirámide determinada por los frutos medios de PS, RC, AB y por el vértice D. Muy bien. Veamos entonces. Acá nosotros vamos a tener, a continuación, nuestro cubo, el cual será llamado el cubo A, B, C, D. Tal vez como antes. Ahí va. P, Q, R, S. Ya está. Muy bien. Ahí está. Entonces, esos serían los gráficos de dicho cubo, de la cual, te dice, se van a tomar los puntos medios de PS, Profe, ¿quién es PS? Con la tasa PS, voy a tener que tomar su punto medio. Profe, ¿dónde estaría su punto medio? Me preguntan por aquí. Bueno, más o menos, ubicándonos, sería aproximadamente por acá. Vamos a poner el punto M. Punto medio de PS. ¿Y qué más, Profe? ¿Qué más? El punto medio de RC. Profe, ¿quién es RC? Bueno, RC, ya se lo conocen. Es el punto M, su punto medio. Y el punto medio de AB. Profe, ¿dónde está AB? Bueno, acá está AB. Ah, AB. Este sería, entonces, AB. Vamos a ponerle el punto medio L. Claro, así es. Muy bien. Hice ONIF con el verficio B. Ah, ya, va a ser aquí, yo uno de esos puntos medios, tal y como restante se abandona, los voy a sentir. A continuación. Ya está. Por acá también. Ahí está. Y, por supuesto, el de atrás. Muy bien. Ese sería, entonces. Claro, es una base triangular. Una base triangular, la cual se formó con esos puntos medios. Y con el verficio D, el cual, eh, vamos a pintarlo un poquito. Claro que sí. Ahí está. Bueno, tal y como lo puedes observar. Entonces, esa es la pirámide de que se ha formado. Claro que sí. La base vendría a ser esta, acá. Eh, LME. Ah, ya. Es la pirámide cuya base es una base triangular. Por si acaso lo señalamos así de esta manera. ¿No de acuerdo? Ahí está. Entonces, esta es la base de la pirámide triangular. Claro que sí. Bueno, la altura estaría designada de aquí a un punto de ahí. Ya está. Bueno, para poder calcular nosotros sabemos que es un cubo, entonces quiere decir que todas sus aristas miden lo mismo. Pero para que se haga un mucho más bonito, vamos a hacer lo siguiente, el siguiente trabajo. Fácil. Miremos L que sea igual a un 2A. Porque se sabe que la arista vale L. Ahí dice. Eh, cuya arista mide L. Ese es la arista de cubo. Pero yo no estoy poniendo L igual a 2A. Claro. ¿Por qué, profe? Como yo estoy agarrando acá el punto medio para que sea más sencillo. O sea, que este vale AA y este vale 2A. Claro. Este valdría 2A y este valdría 2A también. Claro. Este sería AA. Por el tratamiento de 2A. O sea, la arista vale 2A, pero en los puntos medios se determina AA. Así de fácil. Ese también valdría AA. Profe, entonces ya creo que ya está a punto de ser resuelto ese problema. Por supuesto, claro. ¿Cómo sería verlo? Bueno, acá hay ángulos de 90 grados. Tal vez como puedes observarlo. Claro que sí. Ángulos de 90 grados. Todos serían determinados. Tal vez como los puedes observar. A ver, entonces, en cada uno de los casos siempre vamos a determinar ángulos rectos, ángulos de 90 grados en cada una de las caras porque son perpendiculares. Mira, en este triángulo, el triángulo LAD, es un triángulo rectángulo porque el ángulo A es un ángulo recto. Ahí hay estos son los catetos. Entonces, por Pitágoras, queorema de Pitágoras o Pitágoras o no quieras decirlo. Se puede calcular, entonces, el lado de LAD, que es la hipotenusa de ese triángulo. Valdría A raíz de 5. ¡Ah, ya! Mira qué bonito. Profe, y por acá también, mira. Igual, catetos en el triángulo LCD. Los catetos valen A de 2A porque acá es el ángulo recto. Y esto valdría A raíz de 5. Eso es por Pitágoras o no, ahí es por Pitágoras. Y lo mismo sucedería con MRE. También cumpliría. ¿Por qué, profe? Ángulo recto acá, 2A y A a raíz de 5. ¡Ah! Ahora lo que yo necesitaría es conocer qué cosa, profe. Conocer los lados de la base de este prisma. O sea, lo estamos observando así, pero faltaría determinar los lados de la base. ¿Cuáles serían los lados de la base, profesor? ¡Ah, ya! Para ello, entonces, yo necesito hacer un trazo respectivo como para poder determinar eso. ¡Ah! Mira, mira, mira. Observa claramente y sencillamente. Vamos a hacer un trazo por acá. En el cual se va a determinar acá un ángulo recto. ¿Por qué, profe? Porque, obviamente, como esta arista es perpendicular a la base, será perpendicular a cualquier línea que pasa por aquí. Y, observa claramente. Según la figura, si esto valía A, esto valía 2A, este valía A raíz de 5. ¿Estamos de acuerdo? Ya, pero en el triángulo MRN, también hay un triángulo rectángulo, cuyo pretécto vale A raíz de 5 y A. Por Pitagorazo, la hipotenusa MN valdría A raíz de 6. Claro, Pitagorazo. Lo mismo sucedería por acá, si tú trazaras esta línea, en la cual formaría algo perpendicular. O sea, mira, si yo trazo esta línea, la línea LP, entonces, por Pitagorazo, mira, triángulo rectángulo A2A, A raíz de 5. Pero, como ya hemos dicho, que también es recto, o sea, este ángulo también es recto. Entonces, el triángulo que tú estás observando, el triángulo profe, el triángulo MPL, es un triángulo rectángulo también, por el ángulo recto. Pitagorazo A, A raíz de 5, A raíz de 6. Ah, ya, mira. Y también se puede concluir y deducir que LN también vale A raíz de 6. O sea, en otras palabras, la base de ese triángulo, la base de esa pirámide, es un triángulo equilátero, porque su lado pide lo mismo. Muy interesante, muy interesante. Claro que sí. Ahora lo que vamos a hacer, caballero, es algo recontra sencillísimo. Vamos a tener que ubicar la altura, la altura de esa pirámide. Producido, ¿y cómo se calcularía la altura de esa pirámide? Me estoy preguntando por ahí. Fácil, caballero, no te compliques la vida. Mira cómo lo vamos a hacer. Ya. Voy a trazar hacia el punto O, que es el centro de ese triángulo equilátero. Claro, entonces, D-O es la altura, la cual se le conoce como H. La altura H. Muy bien. Pero también coincide con ser el centro, ojo, con ser el centro del triángulo equilátero. O sea, es el centro de la base de la pirámide, pero también es el centro del triángulo equilátero. Y si es así, se cumplen un montón de propiedades. Y entre una de ellas, caballero, déjame decirte lo siguiente. Entre una de esas propiedades, ¿saben qué es lo que se va a cumplir? Algadero de esto, vamos a colocarlo por acá. Recontra fácil y sencillo. Mira, si este vale 2A. Entonces, para trazar, para trazar la altura, este es el centro. Allá. Profe, ¿qué es lo que se va a cumplir en cada uno de ellos? Bueno, lo que se va a cumplir es simplemente que este acá sería la mitad de este. Y los dos, los dos, crearían un valor que sería la mitad de esto por la raíz de 3. Porque esto vale A, y este valdría A raíz de 3. Ah, ya. Entonces, este valdría A raíz de 3 sobre 3. Y este otro valdría, ahora lo vamos a poner por acá, 2A raíz de 3 sobre 3. ¿Te das cuenta? O sea, multiplicado, le estamos multiplicando al mismo lado por la raíz de 3 sobre 3. O simplemente le estamos dividiendo entre la raíz de 2. Mira, mira. Entonces, profesor, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Voy a trazar yo O-N. Al trazar yo O-N, estoy calculando esto de acá. Porque esto es como si fuera O y esto es como si fuera N. Ah, ya. O sea, voy a calcular yo eso de acá. ¿Te das cuenta? Entonces, O-N, ¿cuánto valdría, profesor? O-N valdría el mismo lado que vale A raíz de 6 multiplicado por la raíz de 3 entre 3. Y eso sale A raíz de 2. Ah, ya. Mira. A raíz de 2. Qué interesante, ¿no? Claro que sí, profesor. Y encima perpendicular. Claro, porque tú ya sabes que eso es lo que se debe de aquí. Perpendicular. Pero mira. H se debe rapidito en un pitagorazo. ¿En qué triángulo? En el triángulo D-O-N. ¿Por qué, profesor? Porque el cateto vale H. El otro cateto vale A raíz de 2. Y de hipotenusa vale A raíz de 5. Ah, ya. Por mi, ahora sí, entonces podemos decir nosotros que H al cuadrado más A raíz de 2 al cuadrado es igual a A raíz de 5. Y de hipotenusa vale A raíz de 2 al cuadrado. Bueno, haciendo esa operación tan sofisticada, nos va a salir A raíz de 3. Claro. Algo así. Algo así, sí. Bueno, vamos a hablar de este concepto que era muy sencillo saberlo. Pero, ahora ya está. Muy bien. Entonces ya tenemos que la altura vale A raíz de 3. Y bueno, el área del triángulo y Pilates ya se salen por eso. Profesor, nos piden calcular el volumen de esa pirámide. Algo así, caballero. Sería un tercio del área de la base multiplicado por la altura. Sería un tercio del área de la base. Sería el área de un triángulo equilátero. Que vale ¿cuánto, profe? A ver, a ver. Sería A raíz de 6 elevado al cubo, perdón, al cuadrado. Por la raíz de 3 sobre 4. Claro, lo que pasa es que el área del triángulo equilátero se calcula como el lado cuadrado por la raíz de 3 sobre 4. Así se calcula. Y la altura, profesor, por ejemplo, la altura vale... Alta. H. A raíz de 3. H. A raíz de 3. Muy bien. Creo que ya el programa ya está a punto de ser sacado. Acá te va a salir A cubo por... Acá sería 6 por 3.18. Claro, 18, ¿no? Estamos de acuerdo a ver qué dice esto. Sí o no. Habla. Habla o calla para siempre. Claro, es importante que tú sepas por si acaso. Tienes que saberlo rápido y preciso porque es así. Bueno, entonces, nosotros aplicando ese criterio, simplemente vamos a hacerlo. Ya. Pero mira, este raíz de 3 con raíz de 3 te daría 3. ¿Estamos de acuerdo? Con el 3 de abajo. Y se me va. ¿Y qué es lo que me va a quedar, profe? Ahí ya. Que el volumen de la pirámide sería igual a... Bueno, acá sería 6 A al cubo sobre 4. O sea, 3 medios de A al cubo. Pero como... Pero como L vale 2 A, sería que A es igual a L entre 2. O sea, esto lo mismo decir 3 medios de L sobre 2 elevado al cubo. Entonces, caballeros, entonces, ¿qué es lo que diremos en el hidrógeno? Que el volumen de la pirámide será igual a... Sería K2 al cubo 8 por 2, 16. 3 sobre 16 L al cubo. Claro, porque ahora es L. Esa sería la RTTA de nuestro problema. Re, ultra, facilísimo y ultra, sencillo. La clave la A de animar. Esa sería la RTTA.